Hola gente, soy Ima Bustedo y Boca ya tiene rival en la semifinal de la Copa Argentina Será Argentino Juniors que le acaba de ganar Saltemo 2 a 1 Y el choque será el 3 de noviembre, todavía la serie no se sabe, pero se sabe que es el 3 de noviembre Ya tenemos rival, vamos Boquita, los dos equipos donde jugó el Diego Bueno, eso fue la información de ahora, que es el último momento, nos estamos viendo en un próximo video Se los quiero besos, chau